Abandonar la patria duele profundamente. Volver a comenzar una nueva vida es difícil. Momentos que nunca se olvidan. Aunque escribamos nuevas historias, recordaremos siempre El Precio de la Libertad. Hoy les presento la historia del cubano responsable de una de las empresas más reconocidas en el sur de la Florida y que emplea a más de 1.200 personas. Cuenta con 160 locales, más de 10 oficinas corporativas, 150 franquicias y 3 centros de llamadas. Él es Iván Herrera, CEO y fundador de Univista Insurance. La libertad es el anhelo de cualquier hombre. Para Iván Herrera el camino hasta alcanzarla estuvo marcado por el sacrificio y la separación familiar. Soy de aquí, soy de un pueblo de campo y con 15 años yo me di cuenta que aquello no iba a ninguna parte. Y en el año 94 intento salir del país ilegalmente. Una embarcación hecha por nosotros, no pudimos salir prácticamente. Había una propela que daba al revés, no podíamos venir de marcha atrás. Yo tenía un abuelo que es preso político. Tratamos de, por todos los medios, aplicar en la oficina de intereses como refugiados políticos. Aplicamos y llegamos aquí a los Estados Unidos el 9 de julio de 1996 como refugiados políticos. El joven de 15 años veía la diferencia entre los cubanos rechazados por la dictadura que eligieron marchar al exilio y aquellos que, residiendo en la isla, no tenían las mismas oportunidades. Me concienticé de que aquello no servía, de que algo mejor tenía que haber a 90 millas, cuando estas personas que eran, según ellos, los que no servían de Cuba, después llegaban y eran los que le daban el dinero y podían ir a restaurantes, podían ir a hoteles. Yo dije, lo que nos sirve es Cuba. Aunque salió de Cuba muy joven, el empresario no olvida el significado de patria. Emigrar es uno de los procesos más duros que enfrenta un ser humano. Emigrar es bien duro, es cambiar tus ansias de libertad o la libertad por todo lo demás que tenías. Y yo creo que siempre nos vamos a sentir un poco extranjeros, aunque esta tierra nos acogió, aunque esta tierra nos ha dado lo que nos quitaron en Cuba, yo creo que siempre uno añora nuestra patria. Es una mezcla de añorar la libertad y dejar en Cuba todo lo que uno, los abuelos, los amigos, la casa donde te criaste, la playa donde pescaba. Una de las cosas más difíciles fue cuando salimos de mi casa, que nos pusieron el sello ese de que te ponen en Cuba en la casa, ver a mi mamá llorando por una casa que se sacrificaron mucho, mi padre y mi madre por la casa que hicieron. Ver a mis abuelitos, viejitos. Mi abuelo murió con 86 años y yo lo dejé en el año 96, en el año 98 murió, es decir, que tenía 84 años, estaba ahí mirándome, perdí a mi abuela y no los volví a ver más. Yo creo que eso son las cosas más duras. Todos los materiales y todas las cosas que uno dejó atrás se da cuenta que no eran nada comparado con la libertad que uno disfruta aquí, pero sí los seres humanos que uno pierde que después más nunca los podemos ver. También recuerda, como si fuera ayer, su primer día en el exilio. Éramos siete y un perro y llegamos a vivir en un apartamento en la parte de al lado de un duplex de dos cuartos. Lo primero que hice al otro día fue salir a trabajar con la misma ropa que traía puesto. Nos fue a visitar un pariente de nosotros que era manager en la construcción y al otro día yo salí a trabajar con la misma ropa. Lo único que estuvo trabajando en los primeros meses fui yo, sin papeles inclusive. Y lo único que yo tenía, yo sé que yo estaba pasando trabajo, yo sabía que el trabajo era duro, pero no tengo malos recuerdos de aquello, lo recuerdo con mucho orgullo, lo recuerdo con mis inicios y tenía tanto deseo de echar para adelante y de trabajar que hoy me siento orgulloso de lo que hice. Iván Herrera no se cruza de brazos ante la vida, aunque ha sido un cubano tocado por el éxito. Yo creo que eso hay que salirlo a buscar todos los días. Yo salgo hoy con los mismos deseos de trabajar y de echar para adelante que salía cuando no tenía un centavo y cuando no sabía ni a dónde iba a trabajar. Yo creo que eso es algo intrínseco en uno, algo en los deseos de triunfar, en los deseos de echar para adelante, en los deseos de hacer algo y dejar un legado para nuestros hijos, para nuestra familia, trabajar duro, hacer las cosas bien. Cuando haces de eso un hábito, es fácil salir afuera. Antes de convertirse en un hombre de negocios, Iván conoció el costo de recomenzar una nueva vida. Yo estaba trabajando de ayudante de mecánico los fines de semana y llegó un señor sin conocerme, le instalé unas cornetas del carro, no pitaron y regresó para atrás y me dijo dame tu nombre y tu dirección que yo te voy a buscar un trabajo porque te van a matar de mecánico, tú no sabes nada de mecánica. Y él me consiguió uno de los primeros trabajos serios que tuve, Israel Pando. Hoy Israel Pando tiene una oficina en una oficina mía. El otro fue Mike Rodríguez, que es el manager general de Breiman, de los concesionarios Breiman, que me dio la oportunidad de vender automóviles y desarrollarme en las ventas, por él conocí las ventas. Me dio mi trabajo y yo le siempre le agradezco. Y él me dice Guajiro, yo hice por ti lo mismo que hago por todo el mundo, pero yo siempre le agradezco. Si le tengo que agradecer yo creo que a Dios principalmente por todas las cosas, a mis padres por haberme traído al mundo, mi esposa que ha estado al lado mío incondicionalmente y a mis hijos quisiera pedirle disculpas por todo el tiempo que le he quitado en el tiempo que he estado trabajando. Yo no ceso de trabajar en la libertad de Cuba, yo solito, hemos tratado de hacer muchísimas cosas. Cuando todo el mundo le dio el espalda y criticó a los muchachos de gente de zona, esa idea pocas veces le he dicho, yo fui el que fui a buscarlo, lo saqué de su casa, los traje a la mía, hablé con ellos y le dije, tú tienes que gritar abajo la dictadura. En la voz tuya, hoy en Cuba no hay ningún líder político. Hoy la juventud en Cuba a lo que siguen son a los reggaetoneros, a los cantantes, los artistas. También tengo el honor de las primeras veces que escuché Padre y Vida, la escuché hace más de un año, fue aquí en esta oficina, la escuché y aquí en esta oficina se encontraron Yotuel, Alexander y Randy para darle vida a esa canción que hoy es un himno en Cuba. Y creo que eso ha sido más grande que una invasión. Hoy eso es una canción, es un himno, es un saludo, es algo extremadamente bonito que se hizo y estoy muy orgulloso de eso. Para el CEO de Univista Insurance, la satisfacción personal está más allá de su empresa. Salir a buscar la satisfacción todos los días es lo que nos hace mejor, nos hace superarnos. Yo creo que el día que uno no crezca espiritualmente, el día que uno no salga a trabajar y se piense que se lo merece todo, que todo está ganado, yo creo que ese día uno deja de crear. En varios aspectos de mi vida, en mi vida personal me siento muy bien, que hemos alcanzado muchas cosas. Cuando veo a mis hijos crecer, cuando veo a mis hijos salir conmigo y al varón que trabaja aquí conmigo cuando no está en la universidad, me siento realizado, pero yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. A Iván le quedan muchas cosas por hacer. Entre las cosas por las que agradece, resalta nombres de personas que lo han acompañado durante décadas. Tengo a Luis Castro, que es mi amigo de que teníamos tres años, que está junto conmigo aquí. Las personas que trabajan conmigo, Mayra que lleva años conmigo, al mismo Carlucho que abrazó el proyecto de Univista Insurance y hoy él es el responsable de tener aquel canal y aquella estructura completa. La estamos viendo él, el gordo Carlucho, un gran amigo y todas las personas que trabajan con él, los fundadores de Univista TV, que hoy se ha convertido en un arma también en contra de la dictadura. Agradecerle a todas esas personas que de una manera u otra han sido fiel a la amistad, han sido fiel a un proyecto y yo creo que la lealtad es algo que se premia y la vida sola pone a todo el mundo en su lugar. Yo no creo que debamos hablar de logros económicos o financieros. Eso es algo que va a venir solo. Yo nunca pienso en el dinero cuando estoy trabajando. Eso es algo que llega solo, algo que por naturaleza siempre se me ha dado muy bien, pero sí en poder crear algo y en poder emplear a alguien, en poder crear una empresa donde crean muchísimos trabajos y que vivan muchas familias de eso. Eso es un legado bonito, un legado que hemos logrado y ayudar un poquitico con un granito de arena a la libertad de Cuba es mi proyecto de vida. Iván Herrera resume lo que para él significa el precio de la libertad. El precio de la libertad es eso mismo, es dejar atrás todo lo humano que uno quiso, donde uno se crió, las calles donde caminó cuando niño, los amigos, todas esas personas humildes y buenas con las que se crió y la familia a venir aquí a buscar libertad y abrirse camino para que nuestros hijos no pasen los mismos trabajos que uno pasó. El alquizareño concluye describiéndose a sí mismo de esta manera. Un guajiro trabajador echado para adelante que te va a decir la verdad en la cara, que no tengo miedo y que voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Un padre, un esposo, un amigo, ese es Iván Herrera. El sacrificio de Iván Herrera ha conseguido que su empresa, Univista Insurance, haya sido clasificada entre las mejores 2.710 compañías en la lista 2020, Inc. y está entre las 5.000 compañías privadas de más rápido crecimiento aquí en los Estados Unidos. Los espero muy pronto con otra historia de cubanos que saben que puede ser muy alto, pero merece el esfuerzo, el precio de la libertad. Abandonar la patria duele profundamente. Volver a comenzar una nueva vida es difícil. Momentos que nunca se olvidan. Aunque escribamos nuevas historias, recordaremos siempre el precio de la libertad. Gracias por ver el video.